Hoy miércoles 10 de mayo de este 2023 marca una fecha muy especial para la industria cementera, ya que en el marco de la presentación de nuestras memorias del 2022, pues vamos también a presentar de manera formal la nueva Junta Directiva 2023-2025 y sus integrantes. Quiero que mis palabras como presidente saliente de Adocen manifiesten en toda su extensión mi agradecimiento a la comprometida participación de nuestras empresas miembros, al apoyo de la Junta Directiva, a las comisiones y los equipos de trabajo de Adocen, quienes por su empeño han logrado colocarla en el mapa local e internacional como la organización representativa de la industria de cemento de la República Dominicana. Tengo la dicha de presentar una nueva directiva. Esta nueva Junta Directiva está conformada por quien sería el nuevo presidente, que es el señor Giuseppe Maniscalco, quien es presidente ejecutivo de Cemento Panamá. Asumo esta responsabilidad con humildad, pero con toda la energía y con la convicción de que en el grupo de directores y el equipo de Adocen, que se ha congregado para estos próximos dos años, es representativo de las distintas realidades y tendencias que compone nuestra industria y tienen el compromiso profesional y humano de la consecución de nuestra misión, contribuir al desarrollo sostenido del sector construcción. Tenemos que hacer una serie de planes que nos permitan controlar e identificar, pero sobre todo gestionar ese riesgo, aumentar la preparación para los casos de los desastres, poder entrar a reconstruir de manera más eficiente. Y déjenme decirle algo, en la mayoría de los casos la respuesta es el concreto.